Hola guapos, ¿cómo están? En el día de hoy vengo a hablarles sobre las uñas y unos remedios caseros que investigué, practiqué y me gustaron un montón. Entonces, si tú eres de las personas que se corta las uñas, se las come mucho o se hace procesos químicos como me los hago yo, tipo poligel, acrílico, semipermanente o simplemente una limada con motor tool, te voy a dejar los mejores tips para el crecimiento, fortalecimiento e hidratación de tus uñas. Lo primero que vamos a tener en cuenta es los alimentos que consumimos. Necesitamos vitamina A, B, C y una muy buena hidratación para que nuestras uñas, cabello y piel estén siempre de la mejor manera. Ahora sí, a lo que vinimos, los mejores tips. El primer tip que te tengo es el ajo. Literalmente pelas un dientecito de ajo y te lo aplicas sobre las uñas, lo que va a hacer el ajo es recuperarlas y como es un alimento va a alimentar tus uñas. El segundo alimento es el aceite de oliva, te recomiendo en un bolsito, una coquita, algo pequeñito, donde puedas sumergir tus uñas durante 3 minutos. Esto lo que va a hacer es hidratarlas, suavizarlas después de un procedimiento tipo un semipermanente, un acrílico o un poligel donde tus uñas han pasado muchas veces por la lima y se sienten débiles o tipo uña de papel. El pepino, siempre lo hemos visto que la gente se lo aplica en la cara, pero en las uñas es un súper hidratante por toda el agua que éste tiene. Te recomiendo licuarlo con la piel o la cáscara en la licuadora durante unos minuticos y luego lo pones esa masita en tus uñas y vas a ver el brillo que van a coger estos. Por otro lado, todos los aceites son súper beneficiosos para las uñas y su crecimiento, es decir, el aceite de ricino, el aceite de argán, el aceite de almendras, aplicarlo desde la cutícula hacia arriba con un suave masaje hará que nuestra uña sienta el movimiento y quiera crecer, literalmente. Por otro lado, te hago una recomendación y es dejar descansar tus uñas de estos procedimientos, no quiere decir que nunca más se lo vuelvas a hacer, pero sí es muy, muy chévere dejar las uñas descansar, verlas crecer por ejemplo. Gracias por ver el video.